Muy buenas a todos amigos, bien, hoy os tengo que mostrar una captura que acabo de sacar, bueno, la muestro de una forma mejor, es una barracuda, tiene algo más de 2 kilos, podéis ver, es un ejemplar de muy buena talla, y bien, aprovechando esta captura, os quiero hablar de la línea lateral, la línea lateral es un sensor que tiene el pez, por así decirlo, es un sistema sensorial que tiene el pez, que es esta línea que recorre su cuerpo, es una línea fácil de ver en el pez, es una línea que cruza desde su péndulo caudal, desde el péndulo caudal de la cora del pez, hasta la parte de la agalla, es esta línea que podéis ver aquí, no sé si el móvil será capaz de verla, bien, esa línea tiene como principal objetivo indicarle al pez todos los impulsos nerviosos que, por así decirlo, que se dan en el agua, al vez aún está vivo, bien, este sistema consiste, para que lo hagáis, para que lo entendáis, es un sistema que hace que el pez detecte las vibraciones en el agua circundante, aquí veis el pez, para qué sirve este sistema, este sistema sirve para mandarle al cerebro qué peces nadan de forma errática, y para qué sirve esto, pues para localizarlo aún en las condiciones más difíciles, en este caso, totalmente oscuridad, es la noche, en la noche ha sido capaz este pez de localizar mi señuelo y capturarlo, es una, como ya os digo, es una barracuda que pasa de los 2 kilos, sobradamente pasa de los 2 kilos, podéis ver que es un ejemplar de muy buen peso, pegadito a mí lo podéis ver, no sé si me veré entero, me llega más abajo de la cintura, y yo mido 1,75 más o menos, un pez increíble. Bien, datos más técnicos para que sepáis, esta línea lateral está llena de unos neurorreceptores, que para que lo entendáis son bioreceptores, llamados neuromastos, estos neuromastos lo que hacen son como una, para que los entendáis, son como unas pequeñas cápsulas de geratina que lo que hace es mandar, recoger esa información del agua, ese vibrar, y mandarlo al cerebro del pez, dándole la posición exacta de donde está su presa. Bien, Ima como modos ha sido el responsable de esta captura, ya os lo dije, era un señuelo increíble, y sin lugar a dudas su bowling, el bowling que tiene tan extremadamente acuciado, tan extremadamente marcado, es el que ha hecho que esta barracuda de gran peso localizase al señuelo, incluso en una situación completamente de oscuridad total. Una cosita más, ya sabéis, línea lateral, la línea que pasa al pez por la mitad, lo podéis ver, es una línea que atraviesa al pez, y que le dice esta línea, recoge las vibraciones en el agua circundante, se las manda al cerebro y le da la posición exacta. Muchas veces tenemos los pescadores la creencia que, como yo siempre digo, la barracuda pesca, o los depredadores marinos, pescan más con la vista que con otras armas, y sin lugar a dudas, en una situación de oscuridad total, o en una situación en la que el agua está muy fuerte, esta línea toma el protagonismo depredatorio de este pez para localizar y dar caza a sus presas. Ya sabéis algo más, una nueva captura, la verdad es que ha estado bastante bien. Bien, como ya digo, espero que os haya gustado este vídeo, un vídeo cortito, pero, bueno, sobre una captura, no he podido grabarla, en realidad llevaba la GoPro encima, pero como era totalmente oscura, no ha grabado nada la GoPro. Así que, bueno, aquí tenéis a este formidable pez, no sé si estaré saliendo entero, la verdad, bueno, aquí lo tenéis, una barracuda de muy buen tamaño, de muy buen peso. Espero que este vídeo os haya gustado, y como siempre os digo, si os ha gustado, darle like, suscribiros a mi canal, y un saludo de vuestro amigo barracuda.